El presidente de la República dijo este lunes que lo que se buscaba con este gabinete era mantener la continuidad de sus políticas. El ex presidente de la República se pronunció vía Twitter sobre los cambios ministeriales tras negarse la cuestión de confianza. La ex ministra de Educación espera que Idel Bessler, presentado ayer como nuevo ministro del sector, continúe trabajando en defensa por la igualdad de género. La presidenta del Consejo de Ministros da su primera entrevista en exclusiva a RPP Noticias. El vocero de Fuerza Popular saludó en RPP la investidura del nuevo gabinete encabezado por Mercedes Araoz. El presidente de la República tuvo un lapsus y olvidó el nombre de Claudia Cooper. Por fortuna, la ministra lo ayudó a recordarlo. La flamante presidenta del Consejo de Ministros adelantó que su despacho continuará coordinando con su antecesor Fernando Zavala.